No niego que yo te quiera más que a nadie He intentado dar de mí todo lo mejor Pero tus celos hacen que yo llame a arte Hasta llegar a desilusionarme Y cansarme de la relación No tienes motivo ninguno para pelear Es tu mente la que se imagina cosas que no son Por el miedo a perderme, te agobias, te echas a llorar Te hablo y no quiero escuchar Estás haciendo daño a nuestro amor Tal vez a mí me cuesta alejarme de ti Pero prefiero que llegue a su fin Y es que tu amor me estaba matando y no quiero morir Lo sé que esto no es muy fácil para mí Pero me tengo que decidir Si quedarme a tu lado, alejarme pa' poder vivir Sabes que por ti yo bajaba mi vida Lo más importante por mí ha sido tú Lo primero todo era una alegría Y ahora estás dañando mi propia salud Eres como droga que me consume Me busca la ruina y te debo real Con la cabeza puesta en la nube No cojo el sueño de tanto pensar ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si tú sigues con tu pelo Yo me marcharé de aquí ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si tú sigues con tu pelo Tal vez a mí me cuesta alejarme de ti Pero prefiero que llegue a su fin Y es que tu amor me estaba matando y no quiero morir Lo sé que esto no es muy fácil para mí Pero me tengo que decidir Si quedarme a tu lado, alejarme pa' poder vivir Un día por defenderte con mi madre discutí Me estás buscando la muerte y no lo voy a permitir Mi madre es de mi sangre A ti en la calle te encontré Ella a mí me dio la vida Y contigo la voy a perder Piérdete Me haces daño, no te quiero ver Que contigo ya perdí la fe Te deseo que te vaya bien Piérdete Me haces daño, no te quiero ver Que contigo ya perdí la fe Te deseo que te vaya bien Tal vez a mí me cuesta alejarme de ti Pero prefiero que llegue a su fin Y es que tu amor me estaba matando y no quiero morir Lo sé que esto no es muy fácil para mí Pero me tengo que decidir Si quedarme a tu lado, alejarme pa' poder vivir Que contigo ya perdí la fe Y es que tu amor me estaba matando y no quiero ver Que contigo ya perdí la fe Y es que tu amor me estaba matando y no quiero ver